La clave de este gobierno, como ya sucedió en el pasado, va a ser conformar una coalición y en ella van a jugar un papel importante los verdes y los liberales, que son partidos pequeños pero que han salido muy fortalecidos. ¿Cuál podrá ser la fórmula que usted ve más posible? Yo espero que va a haber un año para tratar de consolidar la coalición. Esta coalición va a ser muy difícil. La diferencia de votos es, de alguna manera son 10 votos en CDU con el SPD, pero los verdes tienen 118 votos. Entonces vamos a tener una agenda muy amplia, tema pospandemia, el tema China, el tema Taiwán, el tema la alianza de la CUS y el tema OTAN, que va a ser un tema importante en la agenda alemana y vamos a ver una tensión interna. Y adicionalmente tenemos Alternativa por Alemania, que tuvo 83 escaños. Entonces tenemos un partido de extrema derecha que anteriormente se llamaba el MPD, que va a tener de alguna manera una fuerza en el Parlamento. Lo difícil va a ser para Olaf Scholz consolidar una coalición. Tanto Scholz de los socialdemócratas como Laschet de esa coalición de los conservadores han dicho que tendrán un gobierno conformado para la Navidad de este año. De no ser así, entonces Angela Merkel seguirá en la Cancillería de Alemania, se extenderá. ¿Qué podrá hacer Merkel entonces en ese tiempo extra que pueda llegar a tener? Recuerde usted que Scholz fue ministro de finanzas de Merkel y él aprendió muy bien de ella. Él sabe hacer coaliciones y él aprendió de una, digamos, de una gran política del CDU a saber que habían unos intereses nacionales en Alemania que ponían, si los intereses en Alemania pueden poner en riesgo la Unión Europea. Entonces Alemania, y eso es algo muy importante que tiene que tener Olaf Scholz en la cabeza, es si no hay coalición en diciembre vamos a tener una Unión Europea sin Gran Bretaña tambaleando en crisis. Es decir, Francia necesita de Alemania. O sea, recuerde usted que el PIB alemán es de 2.370 millones de euros y el PIB de Francia es de 1.350 millones de euros. O sea, la diferencia es de 1.000 millones de euros. Claro, Alemania es la locomotora económica de toda la Unión Europea. Necesita estabilidad. Sí, doctor Vega, para terminar, llama mucho la atención, usted lo mencionaba, lo fortalecido que resultaron los verdes y los liberales, pero también el triunfo de la ultraderecha en dos estados importantes del este, en los estados de Turingia y de Sajonia. ¿Qué lectura se puede hacer sobre estos tres partidos en particular? Que el proyecto de integración desde 1990 no ha funcionado. Yo estudié en el oriente alemán y le puedo decir que el oriente no se siente de alguna manera integrado con el occidente alemán. Y ese proyecto de integración parece que no ha dado resultado. Lo que es el oriente alemán, lo que sería Sajonia, y lo que podríamos decir que es Brandenburgo, no se siente integrado. Codbus, ciudades tan importantes como Halle, como Leipzig, no se sienten integradas al proyecto de desarrollo del occidente.